¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables. Para disfrutar de este espectáculo, tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Increíble puesta de escena. Esta es una de las sedes del fútbol de Asia, el Estadio Saitama. A continuación, de pie, escuchamos el himno nacional de Portugal. Se me eriza la piel cuando escucho el himno nacional. ¡Ahí! 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 ¡Muy bien! ¡Le da de ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿A dónde le pegó este muchacho? Abre el juego por la izquierda Ahí la cara del compañero Lo dice todo Cubo Distribuye por el costado derecho Brillante control ¡Viva el fútbol! Lo toca Clarito Estilo libre La saca justo con buen rechazo No puede hacer pie ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Morita Vuelve a ganarla ¡Hito! ¡Esta es Clara! ¡Puede pegarle! ¡Saca el remate! ¡Y otra vez el arquero magnífico! Sensacional atajada ¡Qué reflejos! Salió Y es aqueláter ahí ¡Nuno Méndez! Tira un pelotazo largo Filtra ese pase A ver qué pasa ¡Allí va el cabezazo! ¡Qué terrible reacción! ¡Liva el fondo! ¡Liva el fondo! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Sí! ¡Gol! 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 Estamos viviendo un momento emocionante amigos Un comienzo tremendo de la mano de este genio Sencillamente brillante Siempre un paso por delante del resto Siempre más veloz Más astuto Está jugando su partido desde antes que los demás El arquero había tapado muy bien el primer remate Pero no pudo hacer nada con el rebote Es cierto que el arquero da rebote Pero también es mérito el jugador No se desentendió de la jugada Y la pelota le quedó servida Se pusieron en ventaja muy rápidamente Este primer gol es vital Pero todavía queda muchísimo tiempo de juego ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Nuno Méndez! Estaba atento para cortar Rubén Díaz ¡Nuno Méndez! ¡Reciben zona peligrosa! ¡El envío de Ronaldo! ¡Les salió un centro horrible! ¡Una pena! Hace rato que están aprovechando el carril izquierdo Se repiten los centros de esa zona Insisten en atacar por ese camino Quizás estudiaron al rival y saben Que por ahí pueden encontrar alguna falencia Es un llamado de atención para la defensa Supongo que el técnico ya habrá tomado nota Estaba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Pinta al árbitro Falta Clara Tiro libre Rubén Neves Hubo Comete una infracción Itacura Morita La abre al sector izquierdo Buen pase Busca al delantero A ver si lo encuentra Itacura Itacura Cubo Mitoma ¡Qué bien la hizo! Falta infracción A el tiro libre Corta en el centro Y el balón sale por el fondo Esto es tiro de esquina Fuente despeje en zona peligrosa Uy, 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 uy Quedaron mal parados Atención De un arco al otro No nos dan tregua Joao Cancelo Prefiere no arriesgar Vitinia Decide abrirla por la derecha Joao Cancelo Está bien ubicado para encarar Endo Endo Cubo Mitoma Mitoma Ito Otro Qué calidad Qué calidad Güeda Veció el disparo ¡Veco, veco, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está el autor de gol! ¡Esto es golpe a golpe! No les dieron ni tiempo de disfrutar la ventaja. El rival debió haber apretado más después de haberse puesto en ventaja. Era el momento para sentenciar. No supo hacerlo. Y eso envalentonó a un equipo que desplegó su mejor versión para llegar al empate. ¿Qué se puede decir, no? ¡Impresionante! Se reanuda el encuentro por un empate en el marcador. No hay que quitarle mérito al equipo que empató. Pero el rival le dio una mano enorme. Y cuando hicieron el gol, sacaron el pie del acelerador. Pasó muy bien. ¡Bernardo Silva! La abre por el sector derecho. ¡Tiene el remate! ¡Qué impacto! Estuvieron cerquita de marcar. Bernardo Silva debe estar lamentándose por ese remate desviado. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Despeja sin contemplaciones. Despeja sin contemplaciones. Se va complicando esto, muchachos, ¿no? ¡Bitinia! 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 Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada, sí o sí. ¡Bitinia! 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 Decide jugar en corto. La aguantará Nakayama Estaba en posición adelantada Distribuye por el costado derecho La filtra la carrera Ahí la tiene, puede venir el gol Enorme cabezazo El arquero se la entregó Están atacando bien Y creando situaciones Es cierto que no es tan fino para definir Pero esto recién empieza Y todavía no podemos sacar conclusiones La juego profunda Buen despeje, estuvo rápido y atento Le pegó Hay que reconocer el gran esfuerzo que hizo Qué gran habilidad Es un jugador que desequilibra en cualquier momento Y puede definir Corta justa y despeja Corta justa y despeja Ojo que refutieron por una contra Quedaron muy expuestos atrás Nakayama La tiene que jugar hacia atrás Y toma Y toma Avanza por la izquierda Lo dejaron libre Excelente control de la pelota Y le pega Y le pega a Arco Se pita al defensor Y encima de Pararco Gran jugada Qué gran habilidad Es un jugador que desequilibra en cualquier momento Y puede definir Bitinia Cubo Ya pasaron 15 minutos Vamos por 20 Tiro libre por esa dura falta Bitinia Recibe otra advertencia del juez ¿Cuándo lo van a molestar? Tranquilo que todavía queda mucho por jugar El árbitro está teniendo mucha paciencia Pero no creo que le deje pasar otra Bruno Fernández Rubén Díaz Bitinia Rubén Díaz Bitinia Cubo Forcejea y recupera el balón Abre el juego por la izquierda El balón es dominado por Ronaldo Rafael Bitinia Ahí va Abre el juego hacia la derecha La abre al sector izquierdo Buen pase Nakayama Linda pelota Qué bien lo vio Bernardo Silva Lo vio bien Busca el pase Bruno Méndez Bruno Méndez Bernardo Silva Rubén Díaz Bernardo Silva Bernardo Silva Kubo Kubo Tomiyasu 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 Pero simplemente no se puede definir Pero simplemente no pudo definir Bruno Fernández Bernardo Silva Bernardo Silva Bernardo Silva Ito 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 La juega al centro del campo Balón largo Balón largo por arriba Nakayama Corta el pase y tranquiliza Endo Abre el juego Abre el juego por la izquierda Mitoma Morita Nakayama Mitoma Buen envío para él Gran jugada La cruza La cruza Atención Que sale Saca el peligro del área Con ese despeje Kubo La revienta Largo pelotazo A dividir Bernardo Silva Bernardo Silva Allí va Saca el centro Gran intercepción Brillante Itacura Mitoma Esto es saque de banda No se la pueden sacar Morita Está habilitado Cuidado Esta puede ser muy buena La abre al sector izquierdo Buen pase La tiene pegada al botín Vitinha La tira larga Cerca del área Qué buena pelota Le pusieron Ronaldo Puedo rematar Atención Mete la pierna Y gana la pelota Eso pareció Infracción Y el árbitro La cobra Rubén Rubén Es Gol Gritalo Gritalo Gol Que explote la garganta Gol Que explote el corazón Golazo Un golazo imposible para olvidar Verdaderamente increíble Ahora nuevamente está ganando el partido Una pegada magnífica, brillante La puso como con la mano, extraordinario Eligió el lugar y le pegó como los dioses Con precisión, determinación Y sobre todo con una técnica exquisita Estupendo gol Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja Y para poder acelerarse Pitoma, intentará matarla al área desde la izquierda Allí alejaron el peligro Con la rápida acción del defensor Hay córner Gana arriba el cabezazo Está atento y rechaza la pelota Itakura Muy buen control Llega justo para rechazar Bruno Fernández Bruno Fernández Es falta, amigo Tiro libre Impacta el trabosa Impacta el trabosaño Saca la pelota y aleja el peligro Cuidado, juega Extraordinario Extraordinario Esta no es una tajada cualquiera Bruno Fernández Ronaldo Abre el juego Y lateraliza el ataque Pura habilidad para desequilibrar Mete el centro Meta el centro Mi toma Vuelve a empezar Estaba difícil Estaba difícil pasar por ahí Después de recibir un gol Es clave no desesperarse Y no empeorar la situación No es momento para tomar riesgos innecesarios La juega hacia atrás Qué bien lo vio Atención Estupenda maniobra Abre el juego por la izquierda Cuidado Esta puede ser muy buena La aguantar Le va a pegar ¡Gol! 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 Increíble trabosa Encuentra Todo igual En cuestión de minutos El gol recibido Los de Pambilo Era la sacudida Que necesitaban Para reaccionar Y tratar De buscar Su mejor juego Por suerte Para ello Se encontraron Con el empate Casi de inmediato Hizo todo fácil Controló la pelota Acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo Parece sencillo Pero créanme que no lo es Y volvieron a empatar Rodo estaban dormidos Mientras seguían festejando su gol Les empataron Ahora van a tener que salir otra vez Gana el balón tramando abajo Kubo Itacura Ya estamos sobre la media hora del partido Qué lindo partido estamos viendo Muy entretenido Gran kit Tramando con convicción Así le están marcando la infracción La saca justo con buen rechazo Nuno Mendes La tiene Rafael Leao Nuno Mendes Devuelve la pelota al medio Se la lleva Bruno Fernández Rafael Leao Nuno Mendes Nuno Mendes Avanza con todo por la izquierda Recuperan el balón Mueva chance Mueva chance Bernardo Silva Al ras del piso Intenta la volea Hito Mueva chance Kubo Mueva chance Mi toma. Morita. La juega hacia adelante. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Y le da directo. Se mueve el travesario. Se planta firme y le roba la pelota. Morita. Endo. Gran pasa a través de la defensa. ¿Qué contra tienen, por favor? Luno Méndez. La saca fuerte hacia arriba. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. Hubo. Quito. Salió y es saque lateral. Le ponen el cuerpo para moverlo. Bitinia. Me tiró con todo encima para ganarle la pelota. Bien marcado, bien defendido. Rafaelao. Rafaelao. Bitinia. Bitinia. Morita. Joao Cancelo. Bitinia. Rubén Díaz. Aquí está Pepe. Bernardo Silva. Bitinia. Nuno Méndez. Nuno Méndez. Va corriendo por el lateral izquierdo. Pase cruzado de Nuno Méndez. Rechaza en el centro. Por favor, muy malo ese pase. ¡Bien! La tiene que jugar hacia atrás. Tomiyasu. Ito. Cubo. Morita. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Tira el centro. Pepe. Va a sacar lejos del área. Presionan. Y ya la gana de nuevo. Magnífico lo que hizo. Es falta. Es falta. Cubo. Gana la pelota con oficio. Buena chance para la contra. Bernardo Silva. Rafael Leao. Solo. Lo toca así. Es falta. Bernardo Silva. Qué cerca se quedaron de la gloria. No sé si estaba incómodo o se apuró. Pero no pudo darle buena dirección al tiro. Vale el intento. De todas formas. Abre la defensa con un paso entre líneas La juega por bajo Rafael Leao Ronaldo y el balón Tomiyasu intercepta justo a tiempo Nakayama Mitoma Kubo Morita Y lo libre es el árbitro Ah bueno, muy bien Parece que el árbitro servió las tarjetas en el vestuario, ¿no? Bueno Corazón Magnífica definición De pie señores, de pie, aplaudan, aplaudan, no dejan de gritar Un gol para poner en el buceo Veraderamente increíble Nos dieron cuenta con corazón de fútbol ¡Qué partidazo, amigos! Brillante todo, la visión, el concepto, la osadía y por supuesto, la precisión en la pegada Se rompe el empate Se pone listo el encuentro Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Bernardo Silva Bernardo Silva Se mandó una notable corrida Impresionante Pero no puede patear el arco Gran corrida por la derecha Bucará el centro Kubo Rubén Neves Comenta una falta innecesaria Bitinia Japón Se está llevando un buen triunfo parcial al descanso Bitinia Nuno Méndez Esto es saque de banda Kubo Kubo Prefiere no arriesgar Abre el juego por la izquierda Mitoma Se perfila para recibirla Clava lucha y gana el balón Bruno Fernández Lo para de manera ilícita Hay tiro libre Trata de la izquierda Y el campeón Trata de marcar el peligro por el despeje Trata de marcar el peligro por el despeje Intenta un páser vacío. Perfecto. Aprovechan bien el espacio por ahí. ¡Cabecea! ¡Pueden salir! Ito. Endo. Tomiyasu. Ito. Tomiyasu. Kubo. Morita. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Bitinia. Rafael Leao. Abre el juego por la izquierda. Le pega desde ahí. ¡Bien! Nakayama. Vio el desmarque. ¡Atención! La juega al área. Revienta el balón. Rafael Leao. Luno Méndez. Luno Méndez. Se lanza en velocidad por la izquierda. ¡Pura habilidad! ¡Bien! Grito. ¡Atención! 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 Bruno Fernández. Se la saca de encima Ronaldo recibe con peligro Pasa el hueco Está clara, puede pegarle Allí va, le da de ahí Otra vez, pero qué mal está definiendo ahí Portugal se viene y se viene Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería Para capitalizar todas estas oportunidades Rubén Díaz Vitimia La tiene que jugar hacia atrás Decide abrirla por la derecha Esto se acaba, amigos del fútbol Últimos minutos adicionados El arquero la saca larga y hacia adelante Saca el pelotazo para los delanteros Lo toca clarito, estiro libre Así va, le pegó La juega corta para asegurarla Recibe en zona peligrosa Rubén Díaz Reviente y la saca del área Nakayama Kubo Vitoma Vuelve al medio para Distribuimos Morita Salen de contragolpe Es de manos Bruno Fernández Toca y toca al equipo ¡Qué bárbaro! Vitimia Nuno Méndez Bruno Fernández La abre al sector izquierdo Buen pase Hay situación complicada A ver si aprovechan el espacio Se eleva y cabecea ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! ¡Qué partido, por favor! ¡No nos dan respiro! Una reacción estupenda del equipo El golpe del gol recibido duró apenas un instante Supieron reordenarse Y llegaron merecidamente al empate Centro preciso Ejecución perfecta ¡Qué bien llega esa pelota! Y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria El partido está empatado nuevamente Es lo mejor que le podía haber pasado Cuando no encontrás el empate rápido Entrás en la desesperación Y eso a menudo te lleva al caos Pero la reacción del equipo fue brillante Rafael Leao Rafael Leao ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡No se la pueden sacar! Pase cruzado de Nuno Méndez El centro que sale desviado por el defensor Es saque desde la esquina de corner Fue el balón hacia atrás Y vuelve a empezar ¡Allí va! ¡Tira el buscapié! Morita Morita El rock marca Que se ha terminado esta primera parte Nos vamos Nos vamos al descanso Japón Está empatando un partido inolvidable Una verdadera fiesta de goles Ojalá en los segundos 45 minutos Sigan regalándonos emociones Ya comienzan los segundos 45 minutos Rubén Díaz Aquí está Pepe Bernardo Silva Pasó muy bien Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Cubo Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Bernardo Silva No le puede quitar el balón Y le comete falta Itacura Itacura Morita Mitoma Nakayama Que bien se escapó Brillante habilitación Morita Busca atacar por el lateral Bernardo Silva Es intensa la marca No lo dejan pensar Cubo Sale perdiendo en el forcejeo Y se diluye el avance Cubo Hizo un gran esfuerzo Para llegar a ese pase Pero terminó mal Bernardo Silva La juega bien hacia adelante Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Pitoma Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí Rafael Leao Qué pelota le puso Con todo bajo Acaba de salvar su equipo Cubo Itacura Mitoma Cubo La tira lejos La tira lejos de su campo Barre con todo bajo Corto el avance Pepe Bruno Fernández Que se la lleva Bruno Fernández Qué buena pelota Le pusieron La abre por el sector derecho Bernardo Silva Bitinia Forcejea y recupera el balón La juega profunda Morita Morita Recupera la pelota La juega hacia adelante Buen corte Excelente Morita No puede hacerla llegar A sus delanteros Se quedó corto Con ese pase Fue buena la concepción De la jugada Pero falló en la entrega Morita Abre el juego Por la izquierda Qué calidad Centro al corazón Ahí está el cabezazo Saca el balón Y aleja el peligro Bruno Fernández La filtra la carrera Qué bien lo vio Justito Qué bien se demarcó Por afuera No se la pueden sacar Cuidado Esta puede ser muy buena Qué entrada tan innecesaria Ha perdido la razón Japón Se pone en una situación Complicada El árbitro Ni lo se escucha La decisión ya está tomada Es penal no más El problema es que la defensa Quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación Y de concentración Total Era lo único que podía hacer Para evitar el gol ¡Excelente el arquero! ¡Ronaldo! La pelota se va muy desviada Pudo dominar bien En esa pelota Aunque me pareció Que eso Lo dejó en una posición Algo incómoda Y no le pudo dar Precisión al remate Un pase fuerte Hacia adelante Bueno Se va complicando Esto muchachos ¿No? ¡Hito! Avanza bien Con el balón Por la derecha A ver que intenta ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Cubo! Sigue avanzando Estuvo firme Sólida la defensa Pero ojo Que este es bravo Le gusta encarar Cubo ¡Cubo! Avanza Pero lo dejan solo Quiso irse solo Pero lo cortaron bien ¡Fue un buen intento! ¡Luno Méndez! Rafael Leao La recibe abierta Rafael Leao Mete un centro Era casi perfecta esa jugada de una pena Mitoma Nakayama Mitoma Morita Ito Palón por el sector derecho, bien jugado Ay, qué mal que tiró esa pelota, qué mal centro Se la sacó de encima Rubén Díaz Vitinia Endo Itacura Cubo Mitoma Impresionante velocidad de pies Qué bien le echó el pase Corte providencial Esta es Clara Puede pegarle Está habilitado Quito Cuida Está muy marcado No lo dejan jugar Es que ya vieron lo que puede hacer Juega siempre al límite de la última línea Esperando el pase al hueco Es muy difícil de margar Morita Abre el juego Y lateraliza el ataque La cruza sobre el área Rubén Díaz Rubén Díaz Va a sacar lijos del área Rafael Leal La paz hacia adelante Luno Mendes Luno Mendes Hueda Rubén Díaz Rafael Leal La abre al sector izquierdo Buen pase Atento para despejar en la zona caliente Rubén Neves Rafael Leal Bernardo Silva Cruzó la línea final Saque de meta Tomiyasu Tomiyasu Bruno Fernández Bernardo Silva Pase largo el hueco Ahí está el pase Puede ser bueno o no No se entendieron esta vez Itakura Morita Nakayama Itakura Nakayama Mi toma Prefiere no arriesgar La revienta Largo pelotazo a dividir Luno Mendes Luno Mendes Rubén Díaz Rubén Díaz Vitinha Abre muy bien la defensa con este pase Morita Itakura Itakura Mitoma Mitoma Morita Mitoma Nakayama Mitoma Ahora busca atacar por el sector izquierdo Traba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Ninguno se hachico En el uno contra uno Y el defensor terminó ganando en el duelo Mitoma Se demoró demasiado con la pelota Y la terminó perdiendo En ningún momento Tuvo claro Qué quería hacer Endo Ito Entramos En la última media hora del partido Ito Pierde el cuerpo a cuerpo Bien defendido Es falta Es falta Cubo Cubo Ento Morita Cuidado que puede terminar el gol Hueda Uy qué pibes Estuvieron muy cerca Hueda Buscó sorprender al arquero Pero Lo hizo mal Un remate Muy muy flojo De larga distancia Bitinia Bitinia Rafael Luno Méndez La tiene pegada al botín Ahora saque de banda Rafael Leao Busca atacar por el lateral En el lugar y momento justo Ahí va, oportunidad, ahí va Gol, 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 gol Gol, 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 gol 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 De Portugal No bajaron los brazos Y dieron vuelta el partido A lo solo que quedó Termina pagando carísimo este error defensivo El equipo Ay, 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 la defensa Marcaron mal en esta Le dejaron el gol en bandeja Van a tener que trabajar eso durante la semana Porque no pueden dar estas ventajas Y con ese gol Pasan a ganar el partido A veces es más fácil hacer Más goles que defender una ventaja Vamos a ver si son capaces de hacerlo ¡Esto! Terrible balón La saca justo con buen rechazo Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir Hay que arriesgar un poco más Es el momento Es el único camino Abre el juego Y lateraliza el ataque Hubo Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito Busca habilitar A ver si lo aprovechan Cuidado Esta puede ser muy buena Van por abajo ¡Qué bien! ¡Le pegó al arco! ¡Qué bien! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Enorme la definición Viva el fútbol En un abrir y cerrar de ojos El encuentro está empatado nuevamente Esto es algo que se ve a menudo en el fútbol Muchas veces un equipo se pone en ventaja Y pasa a jugar de otra manera A menor a la intensidad Pierde cierta ambición Y el rival por supuesto lo aprovecha Bueno No había manera de que perdonara desde ahí Intuyó Dónde tenía que ir el pase de su compañero Y fue justo ahí La combinación fue Excelente Pero Me resulta llamativa La pasividad de la defensa Dentro del área ¡Qué partido tan cambiante! Las cosas están igualadas otra vez Todavía estaban festejando el gol Y ya les empataron No se pueden desconcentrar de esta forma Muchachos Trama, lucha y gana El balón Joao Cancelo Bernardo Silva Lindo centro Gran corte Justo a tiempo Y toma La tiene que jugar hacia atrás Itacura Mi toma Bruno Fernández Se adelanta Y frena El avance rival Joao Cancelo Bruno Méndez Está esperando recibir la pelota Se puede generar un hueco Es falta amigos Tiro libre Arriesgo de bajo Esa entrada durísima Y está correctamente abonestado No se puede levantar Me duele mucho Los compañeros no lo pueden creer Está atento y rechaza la pelota Por bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota La resuelve Reventando esa pelota Reciben Zona peligrosa Se dieron vuelta las cosas Y ahora Es lo que pasa Cuando no atacás De forma ordenada Ito 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 Mi toma Busca ese pelotazo largo Morita Itacura La saca fuerte Allá arriba Saque desde la banda Bitinia Bruno Fernández Lucha por no perderla Mi toma Pelota hacia arriba Está rechazando Con ese pelotazo Pone cuerpo Y no lo deja avanzar Pasó Buena Se fue muy arriba Sabía exactamente Lo que tenía que hacer Antes de que la pelota Le llegara Se preparó Y todo Pero lo definió muy mal Otra posibilidad Desde el córner Itacura La saca corta Cambia Y la manda al centro Y ahora se viene El contragolpe Ahora todos A correr para atrás Bitinia El pelotazo Hacia adelante Ronaldo Gonza El paro del arquero Ronaldo No lo puede creer El remate fue soberbio Pero lo del arquero Es para aplaudir De pie Rubén Neves Se la lleva Bruno Fernández Pepe Joao Cancelo Envío profundo a la carrera Itacura 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 Nakayama Mitoma Nakayama Morita Nakayama Lo vio bien Busca el pase Bruno Fernández Corta el avance Muy atento Joao Cancelo Joao Cancelo Guerreiro Guerreiro La tiene Rafael Leao La tira larga Cerca del área Bernardo Silva Bernardo Silva Busca atacar Por el lateral Busca por arriba Con este centro Saca la pelota Y aleja el peligro Endo Saca el pelotazo Para los delanteros Allí le está marcando La infracción Vitinia Rubén Díaz Vitinia Bruno Fernández Se la saca de encima Saca el pelotazo No Así no No llega al destino Cubo Morita Endo Cubo Distribuye por el costado Derecho Magnífico Lo que hizo Intenta Un páser vacío Me parece Que quiere Cachar por adentro Guerreiro Despeja Ese balón Que quemaba Buen centro Al área Despeja el centro Y manda La pelota Al córner Allí va el cabezazo Al interconnected Goal 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 El partido está para cualquiera, no está moviendo, se entiende, disfrutando, porque ahora vuelve a cambiar de dueño. Un gran cabezazo tras ese tiro de Giner. Un excelente impacto de cabeza, con la potencia y la dirección justas. ¡Japón está arriba del marcador por un tanto! Son muy superiores en este tramo del partido, si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival. ¡Busca al delantero! ¡A ver si lo encuentra! ¡Gana la pelota con oficio! Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. ¡Cubo! ¡Está habilitado! Al ver que el equipo rival no te lastima, a ver si te tentasen a arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. ¡Cubo! ¡Brillante control! ¡Viva el foco! ¡Dentro a Arco! ¡Qué lástima! ¡Con eso! ¡Con eso se acabó con la historia! ¡Qué bien el arquero! Si no paraba esa pelota el partido se podría haber complicado mucho. ¡Cubo! ¡Cubo! ¡Que bossa deleto a Arco! ¡Increíble! Se desmarcó bien, encontró la posición pero simplemente no pudo definirlo. Guerreiro Cambia la orientación de la jugada Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta Bernardo Silva ¡Qué buena pelota le pusieron! Quiere sorprender con el córner corto Están presionando muy bien Estos córners, sí señor Tiro de esquina Centro al medio Se eleva y cabecea Esto le puede costar muy caro Parece que este gol lo despertó Los próximos minutos se pueden poner muy interesantes Bruno Fernández Pelotazo largo y al hueco En línea levanta la bandera Posición adelantada El balón es dominado por Ronaldo Bernardo Silva Recibe con peligro A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Mi toma Prefiere no arriesgar Hito Está bien ubicado para encarar Cubo Morita Se tira con todo Borrer Traba abajo Barriendo Limpio quite La pasa de nuevo al medio No consigue eludir al marcador Y pierde la pelota Abre el juego por la izquierda Mete un centro La revienta sin complicarse Y se animó a encararlo nomás Decí que estaba justo Bien plantado Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque Se planta firme Y le roba la pelota Invita al árbitro Falta clara Tiro libre Portugal No logra hacerse con la pelota Así Se le va a complicar Todavía más Bruno Fernández Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí Aquí está Pepe La revienta Largo pelotazo a dividir El envío de Bernardo Silva Se anticipa Y la leja del área Portugal A esta altura Ya no puede Darse el lujo De malograr ocasiones Abraza quien desde el arco Rubén Díaz Estaba bien ubicado Para cortar el pase Gran pase Qué buena pelota Le pusieron Portugal Está prestando El ataque Pero No sé si le va a alcanzar Para llegar al empate Qué regalo Por favor Tomiyasu Ito Se perfila Para recibirla Bernardo Silva El juez invalida La jugada Estalla de línea Posición fuera de juego Portugal A esta altura Ya no puede Darse el lujo De malograr ocasiones Ahí va A ver el juego Se va a la derecha Lo vio bien Busca el pase Está atento Y rechaza la pelota Ito Falta 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 Infracción Tiro libre Bueno Parece que se salvó De la amarilla El árbitro Lo está tranquilizando Me parece que no hay tiempo Para más Lo termina En cualquier momento Ay, ay, ay Qué cerca pasó Esa pelota Tiene que haber servido Como un llamado De atención Para la defensa O se concentra Dispara el arco Sí, gol Sí, gol Gol Queda muy poco Para el final El partido está igualado Explota el estadio Qué regalo De la defensa Lo dejaron Cara a cara Con el arquero Con el tiempo Y el espacio que tuvo Lo extraño Habría sido Que no la metieran Sobre todo Un jugador De sus características Son los últimos minutos Y el partido Está empatado De nuevo Se lo merecían Por semejante esfuerzo Podrán ganarlo Tocan atrás Como si estuviesen ganando Es momento De ser más verticales Así nos sirve Tiene la pelota Por el sector izquierdo A ver qué intenta Gran quite Trabando con convicción Lo toca así Es falta Impresionante Impresionante Es un pase Que rompe la defensa Yo no firmaría El empate todavía Puede que tengan Una ocasión más Tomi Yasu El balón cruza La línea Es lateral Rubén Deves Levanta la pelota ¿Contarán con alguna Chance más Para romper el empate? Puede que haya sido La última Rubén Díaz Vitinia Guerreiro Ito Abre la defensa Con un pase Entre líneas Ya viene el novio ¡Atención! Yo no firmaría El empate todavía Puede que tengan Una ocasión más Bruno Fernández Busca un compañero Enorme pase Amigos Gran oportunidad ¡Golazo! Con ustedes Bernardo Silva ¡Y qué golazo Bernardo Silva! Más que un gol Es una obra de arte Para verla Una y mil veces Una volea inolvidable Créanme que merecía ser gol Fue espectacular Las voleas son impredecibles Es muy difícil controlar la dirección Pero cuando entran son golazos Como el que acabamos de ver Fijó la vista en la pelota Y le dio como venía Timing, instinto y técnica Todo en segundos Golazo Ya dieron vuelta Al marcador ¿Podrán mantener este ritmo? Los últimos minutos Van a ser muy interesantes No veo Que el equipo rival Haga demasiados esfuerzos ¡Hito! ¡Qué bien cortó ese pase Salvando a su equipo! Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota En el área Como sea Está claro que todavía Tienen posibilidad De llegar al empate Bruno Fernández La tiene que jugar hacia atrás La juega bien hacia adelante Cubo La abre al sector izquierdo Buen pase Lindo espacio Encontró por ese lateral Pasa en medio No, si no Demasiado largo el pase La pelota salió Y es saque el lateral Saca el pelotazo Para los delanteros Bruno Fernández Ronaldo y el balón Rafael Leao Va duro abajo Con esa barrida Ganaron un tiro libre Peligrosísimo Y esto puede ser El último tiro al arco Del encuentro Rubén Neves Abre el juego Y lateraliza el ataque Rafael Leao Allí la recibe Bruno Fernández Rubén Neves Lógicamente No quieren correr Riesgos innecesarios Bruno Fernández Que se la se va Revienta el pelín Le saca violentamente Joao cancelo La juega corta Gana arriba Cabezazo Gol, 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 gol Sí, gol Gool La gloria La gloria es toda suya Y de esta manera se encaminan hacia el triunfo Ahora ganan por dos Centro preciso, ejecución perfecta Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad Tienen el triunfo asegurado Algunos hinchas ya se están yendo del estadio Eso lo dice todo Pierden el cuerpo a cuerpo, bien defendido Bernardo Silva Bruno Fernández Ronaldo Uy, justito llega el corte Tomiyasu Ito Gran pase a través de la defensa Esto es Clara, puede pegarle Pase Cruz Ahí va el disparo ¿A dónde le pegó este muchacho? Nakayama Nakayama Ruben Ruben Recibe y controla muy bien Guerreiro Ruben Neves Aquí está Pepe Bernardo Silva Forsejeja y recupera y recupera el balón Y toma Gran pase a través de la defensa Ruben Díaz Aquí está Ruben Neves Aquí está Pepe Vitinia Aquí está Pepe Amigas y amigos del fútbol, se ha terminado el partido, el árbitro decide finalizar el partido final del juego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.